Llegas vestida de primavera Con flores de tu jardín Espera aquí La noche da vueltas en mí Vuelas Bailando entre la niebla El cielo se abre frente a ti Senderos de Un viaje que no tiene fin Vuelvo hacia ti En la tormenta Vuelves a mí Con un eco en el cielo Puedo subir Quederme un segundo contigo ahí Dejas Cuerpos Cuerpos rotando tu bella Tesoro será para siempre Solo quiero volver a verte otra vez Vuelvo hacia ti Vuelvo hacia ti En la tormenta Vuelves a mí Con un eco en el cielo Puedo subir Puedo subir Quederme un segundo Vuelvo hacia ti Vuelvo hacia ti En la tormenta Vuelves a mí Con un eco en el cielo Con un eco en el cielo Vuelves a mí Vuelve a ser Vuelvo hacia ti Vuelve a ser Vuelve a ser Vuelve a ser Vuelve a ser Vuelve a ser